¿Qué hora es, señores, por favor? La una en punto. Es un reloj humano. Muy bien, una en punto. Y aquí la situación está bastante demorada. La cosa, Tardelli, Tardelli. Marco Tardelli, aquel jugador de la selección italiana. Si acá pagan presentismo, ¿qué pasa con esta gente? ¿Eh? Si pagaran presentismo, ¿qué pasa con mis amigos de Redespierto? Ah, es un chiste, es un chiste. Enseguida, no sé qué vamos a hacer hoy porque no lo veo a Fabrachi. Buti no apareció. Ahí lo veo llegar a Fernando. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, Fer? Veniste bastante botón. Hola, sí, ¿me escuchan? No, no te escucho. ¿No me ves acá que estoy en el...? No te escucho. A ver, cerrale definitivamente el micrófono. ¿Cómo dijiste? Que estoy acá en pantalla hace por lo menos 10 minutos. Con Guido estamos. Ah, ¿está Guido también? Sí, no sé. ¿Están los dos invisibles? Seguramente es un problema de ajuste de señal. Mirá. Ahí estás apareciendo vos, pidiendo el taxi seguramente. Ah, pero ¿y cómo? Si recién no te veía. ¿Cómo? ¿Cómo apareciste? Estoy acá hace 15, 20 minutos, ¿eh? Estabas escondido porque no te vi. No, no estaba escondido. Yo no te vi. Lo importante es que estábamos. ¿Por qué vamos a tirarnos tierra? ¿Qué es eso del presentismo? Eso es un comentario, pero... No, no, acá la producción me lo decía, ¿eh? Horrendo lo que acabaste de hacer. ¡Uh! Nosotros no paramos de producir cosas. Sí. Notas, contenido, etc, etc, etc. En la redacción estábamos con nuestro gran Daniel. La cuenta de Instagram, ¿cómo va, eh? Viste, ayer llegó... A ver cuánto vamos. Bien, ¿eh? ¿Qué dice? Llegamos a los 35.000, a ver, vamos a ver. ¿Tanto, che? Ya te digo. Es mucho, ¿eh? Llegamos a los 34.700. ¿También no estarás metiendo ahí, haciendo algo raro? No, por favor. Son todos seguidores 100% reales. No hay robot. No, para nada. 34.700. Bien. Seguidores. Bueno. Arroba Redespierto TNs a nuestra cuenta oficial. Hoy llegamos a los 37.000. ¿En serio? Hoy vamos a llegar a los 37.000. ¿No, Guidi? ¿Cómo? Yo no entiendo. Otro más que está... Es un problema de la pantalla, porque yo lo estoy viendo, mirá. Ahora viene... ¿Qué hace, negrito? ¿Viene la película El hombre invisible? Claro que sí, ¿eh? Claro que sí. Ahora lo van a enfocar a Lopreite. Vos tampoco estás muy copioso de equipo, querido Lopreite. Estoy, pero más solo que... Bueno, no voy a decir nada. No te vemos, Darío. A ver cómo es el tema. Acá. Acá estoy. Acá estoy. ¿Ahí me ves? ¿Querés que me ponga en color? Me puedo poner en color, si querés. Ah, mirá. Subo un poco el color. Otro que apareció. My friend. Hello. Qué camisard, ¿eh? Me gusta mucho ese color. Tiene como pintitas. Pintitas y rayitas. Pintitas y rayitas. Han inaugurado ropa... Sí, sí, sí. Muy buena, ¿eh? Pero claro que sí. Un saludo grande a Ernesto Cángelo. Muy bien. Bueno. ¿Cómo andan? Bien. Vos, querido Darío, estás tachando... ¿Es cierto que vos estás tachando los días? Que no nos bancás más, que no nos crees más. ¿Por qué dicen eso? Bueno, para nada. ¿Seguro? ¿Feliz de estar acá? No, para yo veo que la está pasando muy bien. Lo prende, de hecho, nosotros lo pasamos muy bien con vos. Quiero que lo sepas también. Muy bien. ¿Sabés qué te queremos, capocha? Hay que ver si es que la pasa bien o está resignado. No, para nada. ¿Por qué? No, bueno, no sé. Me gusta la camisa que trajo Lopredo también, ¿eh? Bueno, también... ¿Para qué? ¿Está de moda los botones oscuros? Bueno, acá... Tengo que renovar stock yo en breve. Es Mariana la vestuarista la que se ocupa. Muy bien. Los detalles, los detalles. Hay que agradecer a alguien ahí. Hay que agradecer, pero ahí, bueno, pusieron las placas ya. Ah, perfecto, muy bien. ¿Lo pusieron o no? Sí. Sí, creo que sí, sí. Ya se agradeció. Ya se agradeció. Sí. Y está todo vendido ya, ¿eh? Sí. Bueno, el lunes vuelve franquito a este horario. Exactamente. La pregunta es... Es más, vamos a hacer una encuesta... No sé si esto se me ocurre ahora el aire. A ver. Son cosas que pueden llegar a pasar. ¿Podemos hacer una encuesta el viernes? Sí. Sí, yo no estoy. El viernes no, porque no sale. Bueno, ¿querés que la hagamos mañana? No, no, no. ¿Cómo quieren que vuelva Franco Mercurial? Y si se deja la barba, bote sí. Si no, no. Por lo menos que venga un par de días con la barba para... Para mí. Para darnos el gusto. Para mí. Sí. Hay que sacarlo a Franco vía Skype. Mañana, el pase de mañana o del viernes. Escuchaste, Franco, ¿eh? No digas barbaridad. No, no digas barbaridad. Yo sé que vos... El hombre chivo de hoy. El hombre de la noche, que estás ahí ya relajándote antes de acostarte. Estoy muy tranquilo, la verdad. Estoy disfrutando este momento. Tomando algún que otro... Cocoa. A Petaser. A Petaser. Estás haciendo mucho gimnasio. Wine. Claro. Esto es un carpetazo. Esto es un carpetazo. Entonces, lo... Igual ya podemos... Podemos... ¿De qué estás hablando? Podemos... ¿Qué? Podemos igual poner ya la foto de él con barba, a ver si es... No, para mí le queda bien, ¿eh? Franco con barba, ¿vos sí? Para mí le queda bien. Franco con barba, ¿vos no? Para mí es la que va. Es la que va. Es la que va a barba, dicen ustedes. Sí, aparte le queda muy bien. Yo creo que si se la... Bueno, ahora tiene una barba de vacaciones. Claro. Si se la emperifica para el aire, va a estar perfecto. Por lo menos en la primera semana y después que haga lo que tenga ganado. Espero que nos dé el gusto a nosotros. Yo también me dejé la barba así un poco más tupida cuando me fui de vacaciones. Sí, lo notamos y también volviste rapado y me gustó cómo te quedaba tan bien. Bueno, los looks te favorecen a vos. Eso no le pasa más que a Ricky Martin y le pasaba a Luis Miguel hasta que cumple los 40. Mirá, acá. Fer, ¿y vos? ¿Te vas a rapar, es cierto? No, de ningún modo. No, él al contrario. Él está en un proceso espumoso. Yo estoy en un proceso donde estoy esperando que se acerquen las marcas de shampoo para confiar a mi imagen. Para cuidar. Expansión, ¿más rulos todavía? Sí, sí, sí. Así, Franco con la gorra del escorpión. ¿Vos sí o vos no? Con la barba, esa barra que igual... Arruinaron lo poco que me quedaba de imagen. ¿Tiene un aire a vos? De imagen. Pero eso no. Es cualquiera que se deje la barba y se ponga la gorra. No, no sé. Ah, tiene onda, está bien. Sí, claro que sí. Bueno, no. Y estaba diciendo que se parece a mí. Y a nosotros no tenía onda. Y no es un babyface. A nosotros las vacaciones nos rejuvenece y se nota. Sí. Hola, But Will. ¿Qué tal? El gusto de saludar. Hoy justo estaba pensando en... Hola, Buti. Volvió la sonrisa después de... Nunca se fue. Sí, se fue. No, de ninguna manera. Igual te queremos. Este invierno estoy pensando en volver a la barba. ¿En serio? Después de muchos años. Para mí... No te veo con barba. Para mí... Javi tiene barba. ¿Por qué no? Javi tiene barba. El negrito tiene barba. Javi. Sí. Javi Fabraci tiene barba. Javi Fabraci tiene barba. Bueno, es una barba muy Lorenzo Lama. Ah, Lorenzo Lama. Franco... ¿Cómo se llamaba la serie? Renegado. Franco se deja así. Y se deja... La barba podemos tener el problema. O los bárbaros o qué barbaridad. ¿Sabes que le voy a mandar a...? ¿Eh? Patente pendiente, patente pendiente. A la mía le voy a mandar una. Y a ver si después sale un programa el fin de semana. Claro, ¿no? Qué barbaridad. Y estamos acá nosotros de barba y hablando pavada. Que vendría a ser lo mismo que ahora, pero con barba. Con barba. Loprete, ¿cómo quedaría con barba? ¿Se ha dejado la barba? La tengo medio blanquita, ¿viste? Bueno, está bien. Sí, bueno, sí. Igual a mí no me salía barba hasta hace un año más o menos. Sí, a mí también. Tenía... Me cantaban la de... Dos o tres días sin afeitarme y tengo un poquito. ¿Sí? Sí. A ver si me encuentro con barba. Acá estoy. Ahora le mando a Damián un... Ah, ok. Bueno, busca tranquilo. ¿Te quedás un rato más? Sí, sí. Sí, no, no tengo ninguno. Mientras tanto contamos. Sí. Arroba Redespiertos Ten. Allí pusimos la consigna del día. Hoy es miércoles retro. Tuvimos un video que grabamos anoche. Sí, exactamente. Muy bonito, muy lindo. Pueden ingresar y verlo. Arroba Redespiertos Ten. Llegamos a los 37.000, señores. Llegamos a los 37.000. ¡Bravo! Llegamos a los 36.000. Llegamos a... Un momento, un momento. Yo creo que en alguna otra vida fui martillero. Martillero, ¿no? Sí, sí. Mirá, casi a los 35.000. Sí, hoy llegamos a los 36 por abajo de las patas. Olvidate. No se van hasta que no lleguemos a los 36.000. Abajo de las patas de quién. Ahora vamos a llegar a los 35.000. No vamos a arrancar el pase hasta que no lleguemos a los 35.000. Llegamos a los 35.000 a la una. Llegamos a los 35.000 a dos. Ahí está. Ahí está. Hasta los 36.000. Si no llegamos a los 36, no se va ni Lopreite ni Buti. No, no sean malos. Por favor, estoy buscando mi foto con Barba. Perdón. En esta media hora, si no se llegan a los 36, más tiene que haber. No se va ni Lopreite ni Buti. Pero bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué? La semana pasada, mientras la excelente y eximia producción de este pase y del programa que le sigue, con su productor responsable, que es... Claro, con su productor irresponsable, Damián Martino. ¿Cómo está, Damián? ¿Eh? Hizo el passing grilla. Sí. Con ya distintas categorías, no sé qué. ¿Y qué pasa? Ahí fue, Damián. Error. Equivocación. Sí. Distracción. Todo entra ahí. En vez de mandarlo al grupo de los productores, lo mandó al grupo donde estamos todos. ¿Y lo pasó? El miércoles pasado. Sí. O el jueves pasado. Pero cambió después las palabras. Sí, sí. Pero yo le avisé, le digo, Dami, creo que acabás de arruinar una hora y pico de trabajo. Claro. Es cierto. Lo validó. Y dijo un par de improperios. Sí, sí. Lloró. Licia lloró, Maggie rió, todo fue una confusión. Ataque de nervios. Lo solucionó. Me dijo, tenés que ser sincero. ¿Leíste? Sí, fui sincero. Lo bueno que estaba de vacaciones. ¿Vos? Claro, sí. Ah. Este... No, esto fue durante la tarde. Sí, lo leí. Bueno, listo, lo corrigió. Pero a raíz de eso, dijimos, bueno, errores. Errores que hayamos cometido en nuestro trabajo, en el colegio. Estabas hablando, no sé, mal de uno y aparece. Mandaste mal un mensaje. Te equivocaste en tu trabajo. Te equivocaste en el grupo de familia. Errores. Errores que hayamos cometido que con el tiempo se haya convertido en comedia. Te preocupó en su momento. Es que todos, Diego... Que tiene la primera piedra el que esté libre de errores, ¿no? Errores de trabajo, así de... Errores. ¿En vivo o no? Sí. Por ejemplo. También puede ser. Por ejemplo. Drama más tiempo es comedia. ¿No es así la ecuación? ¿Historia? Sí, sí. Yo calculo que, bueno, salvo algunas excepciones, el resto sí. Te equivocaste. Y después te... Uy, ¿te acordás cuando me preocupaba por eso? Oh, cuando entró que le dije no sé qué. El arte. Y no me refiero a convertirte en... El arte es morirte de frío. No, no. No me refiero. El arte, para mí, ¿eh? Para mí. Para Uti. Está hablando Betty. Está hablando. Es aprovechar al error para convertirlo en oportunidad más allá de la experiencia y después no volver a cometerlo. Es la base de este programa, de este espacio. Efectivamente. La base es el error. Así construí una carrera, Guido. Claro. Todos nosotros lo hicimos. Muy bien. No solo por... Lo de Betty fue un error mío. Ahí lo tenés. Bueno, está bien. Es menor. Un furcio. Un día... ¿Saben lo que es un furcio? Un día lo dije al aire. ¿Qué? Lo que pasó, no lo voy a refiero. No, ahora decís. Un furcio es cuando uno se confunde un término por orto. Sí, claro. Por... No. Bueno, es la explicación llana del furcio. Que tampoco es una mala palabra lo que acabo de decir. No, es el saliente o el poniente de un astro por el horizonte. Te das cuenta, bueno. Por eso te mandan a la loma de él. Claro. Ahí está. Muy bien. Sí, cómo. ¿Podemos? ¿Nos quedamos hasta las cinco? Nos quedamos hasta las cinco. ¿Por qué era del 100 huerta en italiano? También puede ser. No sé. Eso no lo sé, pero puede ser. Bueno. Eso es el horde de ese 100. Gracias. Salgamos. Así que aquí en Red Espíritu STN hay un montón ya de mensajes que me dejaron ustedes que vamos a ir repasando y comentando. Estuve leyendo café de por medio algunos a la tarde y me reía solo. Claro. Sí, sí. Ya hay un par de anécdotas. Una chica que tuvo una cita ahí. ¿Lo leíste ese? Miche, ¿cuándo hacemos la reunión de barbados? Y cuando se dejen la barba. Porque si no podemos ser los inverbes. Yo te muestro. ¿Es capaz de comprarse una barba para hacer una barba? No, tú mirá, mirá. ¡Papá! Tuve barba. ¿Vacaciones o no? No. Creo que me gusta más Buti sin barba igual, ¿eh? Nuevo olímpico de Río de Janeiro. De Brasil, ¿no? De Río Río 2000. Una barba más blanca, más canosa. Sí, ya no va a estar. Esa barba ya no va a estar. ¿Vos decís que no? No. Así, tan, tan. Pero estás canosa tampoco. No, la barba. Ahí no. Pero ahora decís que vas a estar canoso. No, no creo que sea tan negra. No lo sé. Bueno, ya te veremos. Te veremos. Utilízate la barba. Nos dejamos todos la barba. Yo también, ¿eh? No, bueno, digo, Franco. Y después, el tema es cuando hagamos la promesa de dejarnos todos el bigote. Yo no tengo problema. Después se afeita todo y bueno, estaremos babyface unas dos semanas. Sí. O en mi caso capaz que cuatro. Capaz, ¿no? Bueno, pero estamos con los errores. Dale. ¿Quién empieza contando? ¿O quieren que empecemos repasando a alguno de la gente? Empecemos repasando a alguno de la gente y vamos a ver el video que compartimos ayer a la... A alguno de la gente, más o menos esta aplicación. Bueno, listo. Entonces nos vamos a ver el video. Vamos directamente con los mensajitos. A ver. En arroba redespiertos.tn. Había unos muy divertidos. A ver. Estaba... Estaba... Estaba Ale María. Bueno, trabajaba en la fábrica de papá. Nos íbamos de vacaciones y yo llevaba en la cartera la plata de los 13 que nos íbamos a mar. Uf. Llegamos a San Boronbón, voy al baño y dejo la cartera y me voy. Cuando me doy cuenta ya había hecho 30 kilómetros. Retomé, encontré la cartera en el baño. De no creer, pero fue así. La plata estaba dentro de la cartera. Me imagino que sí. Sí, sí, yo supongo que lo destaca porque... Si no, lo hubiese aclarado. Lo hubiese contado de otra manera también, ¿no? Exactamente. Bueno, esta Vale María, te mandamos un abrazo grande. Esta Vale María, muy bien. Esta Vale. Bueno, error con desenlace feliz. Uy. ¿Qué pasó ahí? ¿Vos, Woodville? ¿Qué se metió? A ver, Andrea 0517, un día vi al marido de una prima con otra mujer de la mano. Esto ya cuando arranca así. Sí. De la mano y a los besos. Llamé a la hermana de mi prima con la que siempre hablábamos del tema porque sospechábamos que este tipo engañaba a su mujer. Cuando me contestan el teléfono, yo que estaba flasheada de lo que había visto sin mediar la palabra, largué todo diciendo, nena, no sabés, acabo de ver a tu cuñado a los besos y de la mano con una mina. El tema fue que la había atendido el teléfono, la era engañada porque justo en ese momento la prima a la que yo llamé estaba ocupada y le pidió a su hermana que le atiende el celular. Se armó un lío tremendo en la familia. Hoy ya pasaron como 10 años de esto. Ellos siguen juntos. Ella hace un par de años me volvió a hablar y nunca más. Y él nunca más me habló. Tremenda confusión, ¿no? No hay mal que por bien no vengan. ¿Por qué? Sí, porque se caen los velos y las relaciones van para el lado que tienen que ir. Se caen los velos, me gustó esa modáfora. Bueno, a ver, Nancy dice, hola, Redespiertos. Cuando empezaron a usar los grupos de WhatsApp, se me complicaba mandar mensajes. Una vez envié un mensaje picante al grupo de la escuela. A mí me pasó. ¿Qué será? Un mensaje picante. Donde trabajo y el mensaje era para mi amiga. Chán. Ay, Dios. Desde ese día me fijo bien dónde envío los chats. Besos, chicos. A mí me pasó. Eso pasa casi a diario. Eso nos ha pasado, creo que a todos. Me sumaron hace poco a un grupo de hinchas de Boca, periodistas de Boca. ¿No? Ahí, no sé, cien y pico. Ah, mirá vos. Imaginate que escriben y es imposible seguirlos. Sí, imposible. Todo el tiempo opinan, opinan, opinan. Yo me suman al grupo. Cuando veo eso me quiero matar, porque no podía. Y escribo, le escribo a un amigo. Mirá este chat, están todos locos. Se lo escribo a ellos. No te puedo creer. Bueno, igual no fue algo tan... No, no fue. Si fue eso lo que pusiste... Sí, los primeros 30 segundos, el fuego que sale por acá, el de la U y qué pensé. Te entiendo. Eliminar mensaje. Yo elegí algunos momentos de radio, sobre todo, porque para mí la entidad de esto tiene que ver con lo que significó el error en ese momento para vos. En perspectiva, todo es gracioso. El tema es cómo recuerda a uno ese error y lo que pasó en ese momento. Yo era muy meticuloso cuando empecé. ¿Con Fernando? No, mucho antes, en radio, a los 18, 19, 20 años, porque viste cómo es uno que no se quiere equivocar, que quiere que todo sea perfecto, y por los nervios termina diciendo huevadas. ¿Qué pasó? Primero voy a empezar por un periodista amigo que me hizo una que no voy a olvidar. No. Es porque cuando empezás, si todavía tenemos limitaciones, cuando sos chiquito y tenés 20, chiquito. Cuando tenés 18, 19, hay cosas que vas aprendiendo. Esa debería, la tendría que... Bueno, no importa. ¿Qué te hizo? Era el Juego Olímpico Atlanta 96. Y yo no tenía un inglés muy pulido. Lo como de ahora. Traigo, creo que era Radio América. El programa se llamaba Aire Acondicionado y lo conducía Enrique Sebas. ¿Me acuerdas? Es el Gretchen Solari. Lo recuerdo. Claro, el Colué, ya ahí nos conocíamos desde aquel tiempo con Darío. El columnista de política internacional era mi amigo Pedro Brieger. Sí. Y me acuerdo que yo digo, medalla de bronce para Rusia en Jatching. Y yo leo el cable, no me acuerdo de qué agencia, a la carrera, y leo Jatching. Y Pedro me pregunta al aire, Juan, vos que sos de deporte, ¿me podrías explicar la diferencia entre el Jatching y el Jotting? Bueno, yo empecé a explicarle, por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba hablando, hasta que empecé a descubrir que todos se reían de mí y no conmigo. Y ahí entendí de qué se trataba. Pero bueno, me sentí muy mal. Me sentí muy tonto, muy ignorante. Sí, y lo sufrí. Y sí, sí, estamos bien. Bueno, esa fue una que la pasé mal después, me acuerdo, en radio, un poquito más adelante, en radio, creo que era Radio El Mundo, o no me acuerdo, pero creo que era por ahí, que yo estaba, me habían dicho, Juan, tenés que cubrir la carrera de la Fórmula 1. Bueno, es que me mandaron a Ímola. Me hicieron tomar un ascensor, ¿no? Al piso de arriba, un teléfono de línea, y me iban llamando. Estaba blanqueado, que yo todavía había estado en el día anterior, no podía llegar a Italia en 24 horas, pero medio que igual nos hicimos los tontos y le metíamos un poquito de onda, y me iban llamando cada cinco minutos para actualizar las posiciones de la carrera. ¿Había algún ex de atrás hablando en italiano? No, pero viste, yo... ¡Aaah! Yo me metí un poquito de mano en la bocina, ahí, para distorsionar la voz. Yo no sé manejar, y además de eso... No sabés manejar. No sé manejar, además de eso no soy un especialista. Dijo que ese año lo iba a... Sí, no soy un especialista en el deporte motor. En carrera. La verdad es que no, hay gente que sabe mucho, que ama... Generalmente es muy apasionado el periodista, que además es fanático del deporte motor, del automovilismo, del motociclismo. Entonces, medio que tocaba, imagínense, a los 22 años. Sí. Y me acuerdo que en una vuelta estaba compitiendo el argentino Esteban Tuero. Sí, señor. Y se queda, yo leo... Generalmente se quedaba así. Claro, con golpe de ojo, pero tenía un mal auto, no era mal piloto. Y digo, atención, me llaman por teléfono, me meto mano en la bolsa, rompió, Esteban Tuero rompió caja de seguridad. Digo yo... Pero era un ladrón de banco. Sí, claro. Era un ladrón. El conductor era Gustavo Caparán, y decía, Juan, ¿podés repetirme? Sí, sí, sí. Lo confirmo. El piloto acaba de romper caja, había roto caja de velocidad. Yo dije, unas 10 veces rompió caja de seguridad. Y denotaba, esto no tenía la más remota idea. Porque además no me corregía, insistía. Llevaba una bóveda en el auto. Sí, claro. Se le cayó la caja fuerte en la curva. Muy lindo es. Es muy linda. Y la última que quiero destacar. Sí, tengo 150.000. Sí, sí, sí. Yo le mandé una foto, creo, a Dami, de tiempos de radio, de un Juan adolescente que con mucho entusiasmo y siempre moviendo las manos contaba las noticias. Y esta fue en Radio Espléndid, que se estaban sorteando los grupos del Mundial. Un grupo en el que la Argentina, creo que fue con pasarela de Tec, en Francia 98. Creo que Argentina le había tocado Jamaica y Japón en la zona. Sí, sí. Y Jamaica, sí. Y me puse nervioso y dije, bueno, ya está el grupo. Ahora ahí está, mira, qué linda foto. A Argentina le tocó jamón, dije. Bueno, pero es muy bueno. Se me mezcló Jamaica y Japón y dije, Argentina va a jugar con jamón. Y me quería morir porque creo que era el segundo programa. Estaba escuchando a la familia. Y con jamón me hice el lío y me puse nervioso, empecé a tartamudear. Ah, los compañeros peor, son malos. Ah, Mali, y eso es lo que más recuerdo con amor de mis amigos. No hay otra que reírte. Te hacen notar. Sí, entre otras tantas, ¿no? Tenemos más anécdotas de la gente en Arroba Despiertos TNC antes de seguir con las nuestras. A ver, el bootville, lo importante también es el entorno. Si te burlaban también en algún punto. Era porque me querían morir. Sí, cuando le dije piojo loco al piojo López también. Pero bueno, cosas que pasan. Ojo con esta porque es bastante picaresca. ¿Este se la leíste? Día Cintia, dice hola, buen día. Paso a contarles mi anécdota. Macana hubo errores del pasado, hace unos 13 años atrás. Salía con un chico, nada serio la cuestión. Que fuimos a comer y de ahí la idea era ir a un... Bueno, salimos de la pizzería, nos tomamos un taxi, íbamos bastante en sintonía. Hablando pavadas, cuando llegamos a la puerta del hotel, el tachero prende la luz, se da vuelta y me dice hola Cintia, yo me quería morir era mi tío. En fin. No. En fin, no pude dejar de pensar en lo mal que habré quedado y pensando que no le cuente a mi vieja. Hasta el día de hoy nunca me comentó más nada, espero que no lo sepa. Un crack el tío si se cayó la boca, ¿no? El tío, por supuesto, el tío. El tío entendió todo. Bien. Hay varias que no son publicables, así que voy a... Sí, bueno, sobre todo en ese ámbito. Voy a reprimirla. Querido Darío. Sí. ¿No podés contar ninguna? Ahora voy a contar alguna. Darío, ¿usted tiene para contar? Yo conté una. Ah, bueno, perdón, perdón. Yo también tengo varias, muchas de la radio. ¿De hoteles, no? No, no, no. Ah, ¿de hoteles? De la radio, laboral. No, no, eso no sé, esas no sé. Trabajó de botones. Me interesa eso. ¿En serio trabajaste? Ah, no. No sabía. No, estaba metiendo un volantazo a lo Esteban Tuero. Claro. No, la mayoría también son de la radio, desde mandarle un saludo a Juan Carlos Galindo. Sí. Pero por el nombre, ¿no? Hasta a Micho, ¿no? Claro. Claro, fue a Juanca, le mandé, con ese apellido. No te puedo creer que entraste en el viejo truco. Una semana antes, Tato Yang, yo trabajaba con Tato en Encendidos, él le había mandado saludos a Gagruesa Elber, pero no, dicho nombre de pila y apellido. Muy bueno. Y yo me maté de la risa en su cara durante una semana, no sé qué, habíamos cortado el audio a la semana, porque yo le digo, bueno, Juanca, no sé, y también estaba ahí el audio, pero esas son anécdotas que quedan. Después yo era una suerte de, bueno, era como el community manager, manejaba las redes de la radio. Y atención, porque hay miles de errores de los community manager que vos tenés en el celular, las dos cuentas, ¿de qué publicas? Claro. Y le mandás a, de la privada la mandás a la otra. Y yo alguna vez, claro, algo menos, pero aparte por más de que sea una pavada, acá con los chicos, peor un chiste, la ponés en la radio y ya, por suerte no era una época de captura de pantalla rápido. Y me avivé, estaba en un asado con unos amigos, subí un chiste. ¡No, tengo que borrarlo! A la cuenta de Radio Mistre. Claro, y uno de los amigos me dice, ché, lo subiste a Radio Mistre, automáticamente me bajó la presión, me subió un frío desde la espalda baja hasta la nuca. Porque aparte, ahí es cuando empieza a fallar todo, se te cae el teléfono, no entra la aplicación. No hay internet, te quedan 3% de batería, ¿no? Lo borré y después fue pánico, ¿no? Tipo, bueno, a ver, veía los comentarios, nada, veía los comentarios, nada. Se ve que pasó, no sé, no sé, pasó, pasó. Y pasó las redes. Al tema, ahora, te hacen captura de pantalla y te lo viralicen. ¿Por qué somos tan dañinos? Vamos a reírnos del otro, pero con un poquito de límites. Sí, no seamos. Puede haber mala intención, ¿no? ¿Para qué? Pronunciás algo mal, te pones un error, porque estás apurado y otra cosa, te condenan como... Pero bueno. A ver, más mensaje, Vane. Sí, me mandé una hace 3 años. Recién empezaba con el tema de las tarjetitas graciosas para los grupos de WhatsApp y me habían mandado para el día de la primavera una foto que era una flor. Me acabo de acordar vos. Donde todos los pétalos, bueno, eran penes. Está bien. Iba a decir, pero sí, penes. Me quise hacerla graciosa mandándola a mis grupos y en esos grupos estaba el de catequesis. De mi hija. Me di cuenta muy tarde, lo borré, pero ya lo habían visto todos, hasta los catequistas. Bueno, recuerda... Un olor de chiste le salió, ¿no? Mucho se reclamó el que puedas borrar los mensajes de WhatsApp, que es una herramienta de nuevo. Claro. Te vende todavía, eliminaste el mensaje. ¿Qué me mandaste? ¿Por qué a las 4 de la mañana? Eliminaste el mensaje. Me acabo de acordar uno. A ver. Contále a Loprey, te da. Es un curso feo, ¿eh? Es publicable y voy a tratar de decirlo de alguna manera. ¿Una elección? ¿Elecciones? Sí. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Yo estaba en el búnker. Sí. Del búnker de Cambiemos. Sí. O sea, esto hace relativamente poco. Sí, pero era acá en la ciudad. Por eso, no estabas en el de la... Era el pro, era el pro. Tenía dame todo esto. Y bueno, estábamos allí y de pronto viene una cantora. Candidata del pro. Y yo digo, ahí viene caminando. Ah, yo me acuerdo. Y dije, ahí viene caminando. Y era Gabriela Michetti que venía. Claro. Es usuario así. Bueno, pero no fue con maldad. No, no. Pero te dijeron, ¿alguien te lo marcó? Sí. ¿O no? Sí, me lo marcaron enseguida. Entonces eso, no me di cuenta ni en el momento. Ni no, claro. Uno tiene automatizadas algunas frases para ganar tiempo, para construir una próxima, para escuchar lo que le están diciendo. Puede pasar. No fue con maldad, así que no. No, no, maldad no fue para nada. Puede pasar. Pero fue un furcio de aquello. Pero sí, que te avivás ahí y decís, uff. Y bueno, boom. Tremendo. El tema es que cuando no hay mala fe, no, errores. Viste que a veces hay errores que no son de mala fe. No, y casi la mayoría. No eran de mala intención, digamos. Escuchen este. A ver. Un amigo. Laura. ¿Quién es el de las parrillas? No, no, no. Otro. Un amigo que, esto fue hace muchos años, de hecho se comunicaban por Messenger. Pero que el Messenger, vos tenías el chat en la computadora. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. ¿Tururú? Claro, se había peleado con la jefa, no sé qué, no sé cuánto. Y le quiere escribir a otro compañero que esta turra, que no sé qué, que pitití, que tututututú. Boom. ¡Chan! A la computadora de la jefa. Era hermoso. No. Levanta la cabeza. Y la jefa está. No. Se fue a la computadora de la jefa. Claro. Se fue a la computadora de la jefa. Le desenchufó todo. Imaginás. No, no, borró. Podías, vos podías eliminar el mensaje, pero desde la computadora que había llegado. Vos no podías eliminar el mensaje. Y llegó a tiempo. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Llegó a tiempo, tipo, un eliminar el mensaje, y volvió. Pero imagínate lo que fue. Se fueron segundos de... Sistema nervioso central. Segundos de... Quedarse fuera del trabajo. Obvio. Mucho miedo. Pero bueno, a ver, ¿qué dice acá? Laura Propetti. Hola chicos, año 1985, trabajaba en una petroquímica. Era secretaria de los dueños. Se fueron a almorzar y me tiré en el sillón de la presidencia. Me dormí y llegaron los dueños. ¿Qué hice? Me despertaron y actué que me sentía mal. Me llevaron a mi casa y a cada rato me llamaban para saber si estaba mejor. Muy bien. Fue bien, ¿eh? Yo hubiese hecho... Hay que meterle a... Muy bien, sí. ¿Vos, Negrito? Vos estás exento de... Me han pasado tantas. Desde confundir a Wisin con Yandel y a Yandel con Wisin en... En una entrevista ahí en mano. Sí, pero creo que pasó muy desapercibido porque era antes de que salgan al show en una parque. Yo recién estaba entrando a la radio y cuando... Es radio. A uno a... Yo peor creía que eran una sola persona. Era una... Pero yo lo entrevisté. No, no. Son dos personas distintas. Yo creía que eran Bobby Casares, ¿viste? Pero no. Una vuelta me quedé dormido. Esa fue tremenda. No la que conoce Buti. Ay, tú la podrías contar. Ya la contaste, ¿vale? Vamos a contar. Vamos a contar. Nosotros con Guido hicimos el... Grabamos un piloto antes de que sea este piloto que sale al aire todas las noches. Lo aprobaron. Lo aprobaron. Un miércoles que fue más o menos a las 12 de la noche. Un miércoles. Y yo debutaba en TTN. Debutaba al aire. En vivo a las 5 de la mañana. Del jueves. Del jueves, exactamente. ¿Cómo viniste a la noche acá? Vinimos a la noche. Ah, me hicimos el programa completo. Entre pitos y flautas. Mirá, me estás en una panadería. Estábamos a las 11 acá y terminamos grabando a las 12. Y más o menos me fui como a la una y media. Oye, qué tarde. Dije, ¿qué hago? Me parece que me voy a quedar despierto. No, no, bueno. Mejor me voy a dormir un rato. Me fui a dormir. Yo a las 5 tenía que estar al aire acá. Lo hacíamos. Esto lo saben los jefes todos los días. Lo hacíamos. ¿A qué hora te levantaste, Pedro? ¿Entre quiénes? Matu. Matu. Buti. Estaba María Areses también. María Areses. Ah, María, claro. Y en la producción estaba Cate Quinteri. ¿A qué hora te levantaste? Eran las 5 y monedas. Me despierto y veo que tenía no sé cuántas llamadas paredes en el teléfono. ¿Viste cuando sentís que te viene un escalofrío como el que le vino a Gui-Dingui? Pero que colapsa el cuerpo y que hacés como el mago enmascarado que se viste de una sola maniobra. Bueno, así, no sé en cuánto vestís, transpiré. Lo que me reí, yo le mandaba mensajes al negro, pobre negro, no llegaba nunca. De casualidad estaba con el auto en la puerta de casa, vine... Respetando todas las normas de tránsito. Respetando todas las normas de tránsito. Llegué a tiempo. Bueno, no llegué a tiempo. Primer día, negro. Primer día. Lo contemplaron porque obviamente nos habíamos ido a la una y media de la mañana. Era obvio que algo iba a pasar con los nervios. Igual que te iba. ¿Vos te se estaba riendo? Sí. Me dio mucho gusto dentro del negro. Porque no paraba de reírse. Con todos los pelos parados. No, pero lo importante es la actitud, negro, que la diste vuelta. Sí. Yo me acordé de una cortita. Digo, en la radio, en ESP, en 179, le digo a mis compañeros, los productores, llamen a Cebolla Ceballos, al tenista argentino, que acaba de ganar un partido importante. ¿Me llaman? Hola. Al aire, al aire. ¡Pum! Muy bueno, lo conseguimos. Hola, Cebolla. Hola, sí, ¿qué tal? Que lo saluda Juan Mutviloski. ¿Cómo te saluda? ¿Cómo te da? Felicitaciones. Perdón, ¿quién era de Cebolla? Me perdí ahí. Es un tenista argentino. No era el dueño de la pizzería de... No, no era un tenista. Ahora, Ceballos. Tres minutos de charla y en un momento me detiene Cebolla y me dice, perdón. Pero sí. Yo no soy Cebolla, soy el papá de Cebolla Ceballos. ¿Y cómo está su hijo? Bueno, claro. Algo así. Bueno, cuéntenos desde la óptica de un padre la alegría. Pero fueron... ¿La remó el padre es lo importante? Sí, si me la remó, creo que le charlé siete minutos más. Bueno, en la radio pasa mucho, hay muchos errores de producción, de hacer cosas muy rápidas. Por muy rápido. Pasó tal cosa que... Y hay nombres comunes. O sea, qué sé yo, Miguel Rodríguez debe haber dos o tres. Entonces ha pasado muchas veces que la producción ni siquiera podés chequear. Ahora sí, te ponga el aire, dale, pum. Empieza la nota. Mirá que yo no soy el Miguel Rodríguez, el médico que usted quiere hablar. Bueno, pero vas a ser. Claro, de esos hay un montón, sí, en la radio, del apuro. Qué difícil. Pero él tuvo buena onda. Le mando un abrazo a todas las... De eso vamos a hablar hoy. De los errores, de las cosas que hemos cometido en distintos grupos. Me acordé de lo atraído. Yo mandarle... Viste que uno en pareja se habla cariñosamente. Mi chimichurri, mi salsita criolla. Qué picante. Cabe mucho ajo si te dicen eso. Mi ají putapario. Y de repente utilizar esa terminología. Hoy en día tenemos que hablar de apodos en la intimidad de todos los tiempos que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Me gusta. No voy a hablar de eso. Y se lo mandé, me acuerdo, que a mi tío. No. Y me dice, bueno, no sé si soy tu... Pocito de peluche. Pocito de peluche, pero gracias por escribirme. Uy, tío, perdona. Pero la vergüenza... ¿A el tío Jorge le mandaste eso? No, al tío Eduardo. Al tío Eduardo. Bueno, el último y los liberamos. Ah, tengo que ver si llegamos a 36, si no... Sí, a 36.000. Arroba, redespiertos, ten. En mi trabajo hay cámaras por todos lados. Parece un gran hermano. Yo no sé. Que me olvidé. Llegué re temprano y hacía mucho calor. Prendí en el sector y como era muy temprano me saqué la ropa quedando en ropa interna. ¡Está loco! No. Totalmente loco. Loco. Cuando me di cuenta me quedé dura en medio del salón y no sabía para dónde agarrar hasta hoy. Espero que jamás hayan visto ese video porque soy muy renozo. Sabés que lo vieron y seguramente... No, si no hay nada, soy yo que digo que va registrando y se va borrando. Y se va borrando. Van a las cámaras, pero si no, no creo que... Hablando de cosas registradas en un trabajo en el call center donde empecé a trabajar, teníamos una jefa que era bastante... Dura. Sí, Natalia Arnaiz. Le mando un abrazo grande que es de... ¿Cómo se llama? Natalia Arnaiz. Un saludo. Jefa muy rara. Ahora son amigos. Estricta. Sí, ya hemos hablado. Estricta. Estricta, estricta. Claro, nosotros teníamos cada uno un box y cuando ella se iba, nosotros no sabíamos, pero quedaba un centinela. Oh. Un centinela. Nosotros era una cosa invendible lo que vendíamos por empezar y estábamos dentro de un piso donde también trabajaban otros que eran de un banco. Un banco muy conocido. Nosotros todos queríamos entrar a ese banco porque nuestro sueldo era muchísimo menor. Entonces todos tratábamos de vender esto que era invendible para poder llegar a entrar a ese lugar. Bueno, cuando se iba la jefa, yo empezaba a contar mis chistes en las escenas de Terminator. Obviamente cuando a medida que me iban festejando yo iba publicando la apuesta. El otro día llegó Natalia Arnaiz. Me dice, vení Molinero por favor que quiero hablar con vos. ¿Qué pasó Natalia? Vení, quiero que escuches estas grabaciones. Es escuchar las risas que salían en las grabaciones de las ventas de los demás compañeros de trabajo. No te puedo creer. Bueno, un clima. Un lindo clima era. La verdad que la pasamos tan bien, nos gusta tanto que venía a trabajar acá que un momento dejó cocinar. ¿Pero no fue el último día, negro o no? No, no, para nada. El último día lo decidí yo cuando entré a la radio. Le mandamos un beso. ¿Igual te aumentaron el sueldo después de eso? No. Ah, bueno. Vamos a ver despiertos TN y a ver si los liberamos. Sí, por favor, chicos. Es hora ya. ¡No! Ay, qué lejos que están. No, no, nos quedó. En 20 minutos lo duplicamos esto, ¿eh? Es mentira, eso es mentira. No, es mentira. 35.400, chico un montón igual. ¿Cuánto tenemos que llegar para poder regresar a nuestros hogares? Pará. 35.500 lo liberamos. 35.000. ¿Verdad cómo venciste la producción? No, vamos a 36, dale. Seguimos leyendo para más. Bueno. Pero escuchame, 400 metimos en cuánto? Y en 20 minutos. Y ahora. Bueno, entonces hasta 600. 34, 35.600. Bueno, pero que cuente alguna vez que vamos a estar al 100. Claro. Y vamos a leer uno de la gente. F5, F5, F5. Puti tenía para contar más, vos tenías para contar más. No, ya digo. Ahí está, 35.500. 35.500, 35.500. Llegamos a 35.500, se termina, pasa acá, se va Darío a la casa, ya se pidió el taxi, 35.500 a la una, 35.500 a la dos, 35.500 a la tres. Vení, ya. Vení, ya. Pero muy, muy bienvenidos al miércoles. Llegamos a miércoles. Día hábil de esta semana corta. Ahí vemos un saludo a Javi Fabraci que nos está mirando, descansa ahora estas dos noches, viene al mediodía. Y estará acompañado por sus gatitos, ¿no? Sí, sí, me imagino que sí. Saludo a Rodrigo Picote, excompañero de la radio, que se dedica... ¿A las picadas? Al sector, no, al sector de tecnología que yo abandoné. Y me dice, mirá lo que me vengo a enterar. Pero fue antes de que vos hayas llegado al espacio, Rodrigo. Y bueno, son cosas que... No es un puesto, no es una pavada ese puesto. No, no. Estás redactando textuales. Bueno, lo mismo que el videografo. Estás redactando textuales en una entrevista en vivo, escribiendo. Claro que sí. Una adrenalina... Por eso. A nosotros nunca nos pasa. ¿Qué te pasa? Ah. Después la de, claro, publicar... Por las dudas chequemos siempre que nos pasa. ...dientes redes. Es muy peligroso tener la cuenta del trabajo. Si vos ves un community manager y la tuya en el mismo teléfono. Es que... Pero bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir repasando. A ver si hay un video de Boggy en cualquier momento. Claro, no lo imagínate. Entrás a Red Despiertos, TN. Me pude llegar a morir, ¿no? Y estoy a la tarde tomando un cafecito y lo veo a Dami bailando hoy en la cuenta de Red Despiertos. Puede pasar, sí, bueno.